Esta noche... ¿Tú no te vas de aquí, mamá? Hasta que hablemos de la hija que tuviste con Benjamín al monte. Muchos secretos saldrán a la luz. ¿Por qué me desprecias como mujer? ¿Cuál es tu maldito problema? Verdades tan fuertes como la guerra entre rivales. ¿La quieres traer a esta casa, Alejandro? Está bien. ¡Dominga! Empaca todas mis cosas porque mi hijo y yo nos vamos en este momento. Lo que la vida me robó. Esta noche, a las 9.8 Centro por Univisión.